Hola Hola Hola, que serio Que serio Estan seriosos Jejeje Eh, mi chiquitito Por ahí anda una mamá, Pichi 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 Uy, que bonito que están Y por acá vino Norberto Hola Norberto, tenés algo para contar ¿Cómo están? Y aquí estamos trabajando un ratito con los cachorros Están en el período de adaptación Tratamos de De que se acostumbre A las caricias Hay que Tomarlo así A darle Un sufrimiento Un sufrimiento el tuyo, no? Le hago así unos masajitos Como le hace la mamá Si Unos susurros Y lloro Acá hay una bandija Que quiere salir, eh? Acá está una de las mamitas Ella es Pichi Es una de las mamitas Hola, 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 hola Ve que puse paleros Ve que puse paleros Ve arms Ve, ve, ve en el besito ahí está mi ladra, ahí me voy a dar un besito si papi, te tengo que dar un besito lo que pasa es que no estoy acostumbrado a que me abrayen bueno, ya te vas a acostumbrar cuando vayas a la casa de alguna familia que te quiera no es cierto, no es cierto, quinconcito bueno, este procedimiento hay que hacerlo le vamos a agarrar a todos ay, estos están tomando la leche mirá la leche de la mamá mirá, esta ya la estuve agarrando hoy a la mañana entonces fíjate que tranquilidad que tiene como te mira a los ojos, mirá mirá como te mira a los ojos ay, qué gracia hola, ay, yo calujo ¿ves la mirada? te está diciendo que confía en vos sí cuchi, 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 cuchi confío en papu y si papi me va a querer mucho, 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 mucho besito ya hace un ratito comieron y ahora vuelven a ver y por eso aprovechan, mirá con la mamá este viene a ser como el postre acá viene el postre la tetita de mami y ya está afuera y ellos toman igual ay, Dios voy con todos y los saludamos y los dejamos que pasen una mañanita maravillosa una mañanita maravillosa porque está hermosa la mañana la mami viene y lo lamen una de las mamis porque son de tres mamitas distintas pero las tres son igual de cariñosas después vienen las tres están las tres juntas y le dan entre las tres le dan a todos de comer se llevan bárbaro bueno, forma parte de la sociabilización que uno hace con con los animales que los tenemos sueltos que ellos conviven conviven juntos y se llevan bien que sea la pichi chiquita la pichi chiquita de mamita bueno hasta luego amigos bye 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 Gracias por ver el video.